hola qué tal amigos y amigas de youtube aquí de regreso con un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a estar enseñando a cómo podemos descargar las plantillas de una página web dado las circunstancias pues que me han estado dejando comentarios que no pueden descargar las plantillas de mi página web que no les funciona que les da error entonces yo les voy a enseñar un sitio donde ustedes pueden descargar las plantillas antes de empezar con este vídeo tutorial no estoy haciendo publicidad a esta página web si no les estoy enseñando dicho esto vamos a empezar vamos a irnos a esta página que es bitenplay.com aquí encontrarán variedad de plantillas aquí como ustedes ven viene por colores también tiene por columnas de una de dos de tres y de cuatro aquí hay las plantillas premium y mucho más entonces yo voy a hacer el ejemplo voy a buscar una plantilla voy a buscar esta de aquí voy a dar un clic ustedes tienen que buscar la plantilla que más les guste si ustedes les gusta ya esta plantilla lo que van a hacer es dar un preview para ver cómo es la plantilla como ustedes ven es esta entonces a mí como me gusta esta plantilla pues voy a descargar voy a retroceder para atrás dando un clic aquí y aquí donde dicen download o descarga van a dar un clic aquí vamos a dar un clic y automáticamente pues en el lado izquierdo inferior pues se los descarga el archivo entonces vamos a dar en mostrar descarga y vamos a dar en mostrar la carpeta entonces como ustedes ven está aquí yo voy a seleccionar la doy clic derecho y voy a dar en cortar y voy a introducir en una carpeta vacía listo voy a hacer un poco más grande para que ustedes puedan visualizar ahora lo que van a hacer es seleccionar clic derecho y van a dar en extraer aquí listo les quedará una carpeta como ustedes miran en pantalla vamos a cerrar y vamos a cerrar esto ahora los vamos a ir a nuestra página en blogger vamos a dar un clic aquí y los vamos a ir a blogger yo como ustedes saben pues yo tengo varios bloques tengo el blog de prueba vamos a irnos a esta pestaña y los vamos a ir donde dice plantilla como ustedes ven vamos a dar un preview de la plantilla que tengo instalada es esta y ahora vamos a cambiar la nueva que hemos descargado entonces yo cierro antes de subir alguna plantilla o algo pues ustedes tienen que hacer siempre una copia de respaldo de su plantilla como lo hacemos de eso los vamos a ir a esta pestaña de aquí vamos a dar un clic y vamos a ir donde dice descargar plantilla completa entonces damos un clic y automáticamente aquí abajo en el lado izquierdo inferior se los descarga la copia de seguridad entonces ya cerramos y ahora vamos a subir la plantilla que hemos descargado entonces los vamos a ir nuevamente aquí donde yo estoy moviendo el mouse damos un clic vamos a ir donde dice seleccione archivos damos un clic de igual manera y buscamos la carpeta donde ustedes hayan descargado su plantilla yo como lo guardé aquí en esta carpeta doy doble clic y vamos a ingresar a la carpeta de aquí entonces aquí voy a hacer un poco grande para que ustedes puedan visualizar correctamente vamos a hacerla un poco más grande listo como ustedes ven aquí los pone los códigos h ml que son dos esta es la que pone slider y la que pone bold y entonces nosotros debemos seleccionar la que tiene más giga gigabytes que son 149 y aquí pone 112 o ustedes pues lo probarán cada una de estas yo voy a seleccionar la que tiene 149 voy a seleccionar y doy en subir vamos ahora a dar aquí donde dice subir y vamos a esperar que cargue la plantilla vamos a esperar unos minutos listo como ustedes ven automáticamente pues ya se ha cargado la plantilla y vamos a dar en ver blog ahora como ustedes ven pues ya se los ha cargado la plantilla correctamente aquí ya debemos hacer nuestras entradas para que aparezcan en este lado de aquí y configurar ya cada uno de sus pestañas cambiar las imágenes y hacer de poner las urls de las redes sociales así de fácil y sencillo es subir una plantilla a nuestro blog pues espero pues te haya servido este tutorial si te sirvió me dejes un like comparte este vídeo con tus amigos me dejes los comentarios en mis redes sociales me sigas apoyando en mi canal tutos jugo y los estaremos viendo en un próximo vídeo tutorial sin nada más que decir yo me despido adiós i 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